Vienes muy contrastante al estudio de creativo, ¿no? ¿Qué tal, eh? O sea, pues ya sabes que siempre ando de rosa, pero mira, apliqué el color negro también. Sí, para combinar un poco con el estudio. Me iba a venir de rosa pinky, o sea, rosa más clarito, pero la verdad dije, no, creo que algo más así. Porque justo había visto que habías puesto tu pared en color negro. Antes era blanco. O sea, esto no lo clasificarías como rosa pinky. No, este es un rosa como mexicano, ¿no? Ok, ya. ¿Es un poco más oscuro? Sí, es más oscuro. Y el rosita pinky, pues es muy tenue, como casi palo, rosa palo o así. O rosa pastel, digamos. Yo te asocio mucho con el color rosa, pero ¿siempre tú mismo te asociabas o tú misma te asociabas tanto al color rosa o fue desde el programa? No, toda la vida. Toda la vida mi historia ha sido muy de rosa. Desde que iba en segundo de primaria, todo el tiempo era algún color para forrar las bancas. Y todos en el salón me hacían burlar. ¡Rosita! Entonces forraba mi banca de color rosa, traía accesorios rosas, con el uniforme siempre quería cargar una chamarra extra. No se podía porque el color del uniforme era, ya sabes, gris, blanco y el verde este horroroso militar. Sin embargo, siempre, pues sí, el rosa me ha acompañado durante toda la vida. En todo momento, desde si había que elegir, no sé, forros para el cuaderno, era rosa, la mochila, el estuche, los lápices, la gomita, todo el tiempo era rosa. Y antes que nada, estábamos tomando tequila. Oye, sí, salud, que no se pierda el motivo, ¿eh? Sí, antes de empezar teníamos que brindar. Un brindis. ¿Y de chica también eras muy extrovertida o no? Sí, bueno, muy sociable, muy compañera, muy abierta. La verdad es que tuve la bendición de estar en una sola escuela a partir de la primaria. O sea, en preprimaria estuve en un colegio, pero en primaria inicié en otro y ahí estuve hasta la prepa. Ok. Entonces, eso creo que también es súper… ¿Hasta la prepa? Hasta la prepa. Yo hasta ahí. ¿Y era un colegio de puras niñas o no? No, era mixto. Ah, era mixto. Colegio Lasallista, se llama Reims, todavía existe el colegio, era un colegio muy chiquito. ¿Religioso? Apenas empezaba. No religioso, o sea, sí tenía como ese tema de Lasallista. Una vez al año hacían como algún retiro, ¿no? De ida y regreso, no creas que era de quedarte a dormir porque éramos muy niños, pero sí había como momentitos de, pues sí, como hacer alguna cosa del tema religioso, pero realmente no era tan religioso. Ya. Pero digo fortuna porque creo que también el hecho de estar en un solo colegio, pues te hace, pues sentirte en una zona, digamos, de confort, con tus amigos de siempre, aunque unos se salían, pues siempre tenías como tu mismo grupo de amigos. Yo hoy por hoy sigo conservando a mis amigos de primero y de primaria y de secundaria. De toda la vida. De toda la vida. Entonces creo que eso me hizo a mí también como ser mucho más abierta y mucho más amiguera. Y pues sí, toda la vida estuve en ese colegio y pues me siento feliz de haber estado ahí. Y cuando sales de ese colegio no te cuesta trabajo como interactuar con gente ahora de otros lados, porque mis amigos que estuvieron en escuelas, que compartían, yo ya te lo preguntaba porque la verdad en Monterrey las escuelas que son así normalmente son solo de hombres y solo de mujeres. Entonces para ellos salir después de prepa era bien difícil porque no conocían a nadie, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso fue diferente. Desde niña, bueno, siempre estaba en todos los festivales de baile y todas estas cosas, que desde niña siempre supe que quería dedicarme al medio, eso también es importante mencionarlo. Desde segundo de primaria yo estaba así de que en la pastorela, pero en la noche de colonia limitando a tal y tal. Sin embargo, en secundaria es cuando yo entro al grupo. O sea, yo empecé a hacer como cosas del medio de telenovela en quinto de primaria, entonces sí fue muy chiquita. Creo yo que eso fue para mí pues también un parteaguas y fue algo que pues me hizo pues entender como este mundo del entretenimiento y que realmente no me afectó a mí. O sea, estaba en la secundaria cuando estaba ya en el grupo, ¿no? Cuando acaba la prepa pues yo estaba dando shows y estaba haciendo esto y si bien no estuve estudiando en una universidad como tal, pues yo seguía como con este medio y con mis amigas, compañeras del trabajo y entonces también estaba con otros compañeros, colegas, ¿no? Entonces realmente nunca me sentí como sola o nunca sentí como este abandono de que se haya acabado la escuela y retomar nuevos amigos. O sea, te digo, siempre he sido una persona bastante abierta, bastante sociable y bueno, me hago amigos de todo mundo, o sea, todo mundo. ¿Y cómo llegas al medio? O sea, tus papás, tú por interés propio, o sea, que desde chiquita te sabías que ibas a gravitar hacia allá y ¿cómo es ese primer acercamiento? Toda la vida estaba, te digo, en todos los festivales habidos y por haber. Yo entraba a la escuela y lo primero que preguntaba era ¿cuándo va a ser la noche colonial en mi colegio? Era como estos festivales donde podías imitar a tus artistas favoritos, pero era como totalmente caracterizado, o sea, digo, tipo látex y esas cosas no se usaban, pero sí de que el vestuario, el peinado, y había como ciertas pruebas, filtros, antes de llegar a la noche colonial, que era el gran día donde te ibas a presentar, que era un escenario que montaban en el colegio. Y pues sí, siempre salía de todo. Salí de Thalía, pero de Paulina Rubio, de Onda Vaselina en su momento. De hecho, un año antes, bueno, ese mismo año donde yo entré al grupo, las noches coloniales eran en marzo y yo imité a Jeans en ese momento, en marzo, y en septiembre yo entré al grupo. Entonces, bueno, esa es una cosa muy loca que me pasó. Tú imitaste al grupo y luego entraste, ¿no? Y ese mismo año entré a, sí, al grupo, pero ya real. O sea, sí, estuvo muy cañón. Pero, sí, desde niña yo siempre quería estar en los escenarios y yo siempre me llegaba del colegio y me cambiaba de ropa, o sea, llegaba y para comer me ponía, no sé, alguna prenda y entonces terminaba de comer y para hacer la tarea me cambiaba de ropa, para salir a jugar. O sea, era cambiarme y cambiarme de ropa y era pararme en el espejo y literal cantar con un micrófono que era mi cepillo redondo con el que me hacía un fleco noventerísimo. Y así es como realmente, pues, mi familia empieza a ver que me gusta todo el medio y mi mamá vio en la tele que en Televisa estaban haciendo como, pues, como recolectando fotos de niños que quisieran como entrar a Televisa y etc. ¿A novelas? Sí, como para tenerlas ahí en el, pues, digamos, en el archivo, ¿no? Entonces me toma fotos, me lleva en ese tiempo con Talina Fernández, que en ese momento estaba haciendo como varias cosas y me lleva, dejamos las fotos y entonces me dicen, pues, yo estaba muy nerviosa y me dicen, oye, ¿sabes cantar? Yo, no, ¿sabes bailar? No, ¿te gusta? No sé qué. No, todo dije que no. Salgo de ahí, mi mamá me dice, o sea, ¿cómo? Pero si sabías cantar, ¿no? Sabía, porque, pues, solamente me gustaba, pero no había descubierto que sabía, ¿sabes? Entonces, como que en mi ser era, pues, sí me gusta cantar, pero no tenía la escuela de canto y nadie me había dicho, oye, ¿cantas bien o cantas mal? Entonces yo dije a todo que no, por nervios. ¿Y nunca te importaba eso? O sea, ¿cómo que ahora lo hacías? Pues lo hacía, sí, lo hacía yo por, pues sí, cuando llegas, pues sí, llegaba de la escuela y yo me ponía a cantar, pero pues mi mamá tampoco es como que estudiara música, entonces no sabía si cantaba bien o mal. Como que no te han dado esa ayuda de aprobación, ¿no? Exacto. Entonces yo dije a todo que no, estaba súper nerviosa, y un año después, bueno, mamá obviamente, ¿cómo es posible? Hicimos toda una fila, porque es una fila enorme. Ya te imaginarás después, así como, no valió la pena el esfuerzo y tal, y después de un año hablan para renovar el archivo de estas fotos, y justo cuando pasa esto, llegamos a Televisa, y en ese momento estaban, iban a hacer una serie que se llamaba Las Aventuras de Natalia. Ok. Y ahí mismo en este casting me dice, mamá, bueno, pues pasen al casting, para eso yo fui con mi hermano, tengo un hermano que le llevo un año, que él también, éramos como que juntos siempre en los castings y tal. Entonces mi mamá nos mete a los dos al casting de Las Tales Aventuras, y ahí hay un chico que agarra a seis de nosotros, niños, niñas, y nos, como que nos aparta de, como de toda la fila de este casting de la serie, y nos dice que si queremos estar en Agujetas de Color de Rosa, que era una novela muy famosa de los noventas, y que tuvo como esta segunda vida. O sea, la novela ya existía seis meses, pero fue tal el éxito que hicieron otra como tipo temporada en la misma telenovela, hicieron como, pues otra como pequeña historia ahí. Pero con diferentes actores. Con algunos actores, ajá, los mismos que estaban, pero como que metieron ahí otra cosa, de que una secundaria, y este, no sé, una secundaria de mala muerte, entonces ahí entrábamos nosotros como niños, y bueno. Y tú veías mucho novelas en ese entonces. Sí, pues si yo era, o sea, esa época para nosotros era telenovelas, o sea, tú veías las novelas de las mamás, y sí, claro, yo crecí con toda esta escuela de... O sea, tú te sentías soñada en todo eso. Muy soñada, o sea, cuando nos dijeron, pueden, van a estar en la telenovela, y le dije a mamá, oye, mamá, nos acaban de decir a mi hermano y a mí que nos vayamos para acá, porque creo que nos quieren una telenovela, y creo que es Agujetas de Gloria Rosa. Mamá, ¿cómo? Porque claro que la veíamos. Entonces, fue muy padre, porque pues ya ahí estamos, y total que sí nos quedamos en la novela. Durante seis meses estuvimos grabando, y pues obviamente la regla de los papás era, pues que teníamos que seguir en la escuela. En mi caso particular, sí, a mí la escuela nunca me gustó. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Estás en secundaria? Ahí tenía... ¿Catorce o qué? No, 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 ahí tenía diez años. Ah, esto fue antes, diez años tenías. Sí, eso es lo primero, primero que hice, a los diez años. O sea, estuviste desde bien chiquita ya metida en ese medio, ¿no? Sí, o sea, lo que te estoy contando es, primero, primera tenía seis años, seis, siete, ocho, entonces en ese inter mi familia se empieza a dar cuenta que me gusta, como a los ocho años, digo nueve años fue lo de las fotos que te cuento, pasa un año y entonces sucede esto del casting, entonces todo se dio muy natural, realmente no hubo nada como forzado. Pero, o sea, tú tienes, por ejemplo, recuerdos de ti de doce años con alguien diciéndote, ay, tú eres la de la novela o... No, porque la verdad es que en Agujetas había los principales, ¿no? O sea, había los personajes principales de niños, los que eran de nuestra edad, que en ese tiempo era Marisol Centeno, Felipe Colombo y Sherlyn, que a Sherlyn, pues, ella sí la ubicamos más, de hecho es amiga mía, y entonces eran como los protagónicos. Y nosotros, o sea, mi hermano y otros cinco niños que también jalaron de este casting, pues los que estábamos ahí éramos como, no éramos extras, pero tampoco éramos principales. Hay una cosa, un término que se usa que es como papel secundario, o sea, que no eres ni de dos minutos, ni tampoco eres como el gran principal. Entonces, pues, la gente realmente no nos reconocía en la calle, pero, pues, tú imagínate para nosotros estar en la novela con grandes actores. Yo en ese tiempo, bueno, mi mamá admiraba mucho a Angélica María, ella estuvo en esta novela, entonces, puta, estar al lado de Angélica María era como, guau, este, no sé, José María Torre, que también estaba, Irán Castillo, que luego ya muchos años después me tocó turear con ella en el 90's Pop Tour, o sea, eran personas que admiraba mucho y solo por estar haciendo algo que me gustaba, que bien no era la actuación, porque ya después, te digo, la actuación no fue a lo que me dediqué, pero me gustó entrar en ese medio, estar en Televisa, íbamos a grabar luego a la pista de hielo, pero a las 11 de la noche porque tenía que estar todo cerrado. Entonces, pues, para mí era de que, guau, no voy a ir a la escuela, me encanta lo que estoy haciendo y entonces de pronto, pues, sí, a las 7 de la mañana salíamos y mi mamá sí me decía, vete a la escuela. Había veces que no, porque tampoco era tan cruel, pero sí. O sea, que terminaban de grabar muy tarde y el siguiente día no ibas a la escuela. Sí, porque teníamos que grabar de madrugada porque no había gente en las pistas. Entonces, sí, llegábamos a las 5 de la mañana y mi mamá sí era de, vamos a bañar, ya báñense y se van a la escuela. ¿Y tu vida social cómo se había afectado con eso? Porque hay de dos, hay gente que le va bien con ser famoso, reconocido, tener cuando, también cuando eres niño, pues, me imagino que te juntabas a ver cuando salía el capítulo de que habías grabado y que tú salías en ciertas escenas, ¿no? Pensarías que sí, pero no. ¿No? Nada, nada que ver. O sea, grababa así y era, ya pasó, ya ni... Todo lo contrario. Siempre he sido como todo lo opuesto al querer llamar la atención. No sé cómo decirlo. Sí, soy una persona muy sociable. Sí, agradezco mucho tener a mis amigos hasta el día de hoy de toda la vida. Pero la realidad es que a mí me costó trabajo estar tan chiquita en el medio. Digo, me ayudó en otras cosas y quiero decir que fue una bendición y una fortuna haber empezado a trabajar tan niña porque al final se volvió un trabajo. Para mí era un sueño, sin embargo, se convierte en una responsabilidad importante. Pero creo que cada vez que llegaba a la escuela, lo que menos quería era hablar de lo que estaba haciendo. O sea, como que llegaba y mis amigas decían, ¿cómo te fue? Porque de pronto, no sé, si llegaba a faltar o algo, pues tenía amigas que me apoyaban con los apuntes. Obviamente tenía el permiso del director de faltar, pero entonces de pronto adelantar exámenes o de pronto mandar algún trabajo extra, no sé. O sea, para la parte académica estaba todo en orden. Aún cuando mi maestra de quinto de primera me quiso reprobar, pero bueno. ¿Te quiso reprobar? Sí, me quiso reprobar porque yo faltaba muchísimo y no era la mejor estudiante, pero sí trataba de dar mi 200%, ¿no? Pues porque estaba trabajando. Pero al final pasé, hice un examen muy fuerte en mis vacaciones, que lo sufrí muchísimo, pero mis vacaciones de quinto a sexto de primaria hice un examen... Extraordinario. Pues fue un examen especial, que obviamente la coordinadora de la escuela me quería muchísimo. Me decía, no puede ser que repruebes porque eres... O sea, si bien no te gusta la escuela, sé que has sido bastante responsable en venir, en tratar de dar lo mejor. Y me hicieron un examen como de todo el año. Ok. Pero pues todas mis vacaciones, ya sabes, todos afuera jugando en el tumbling, en la alberca, y yo haciendo divisiones de casita. Pero era un examen de todas las materias. De todas las materias de todo el año. O sea, de todo quinto de primaria. Sí, no, 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 o sea, un libro de... Se pasaron, o sea, casi todos los exámenes mensuales de todas las materias los juntaron y sacaron su greatest hits. Sí, literal, greatest hits, sí. Qué cabrón. Oye, fue horrible porque, bueno, obviamente tuve maestro particular durante ese mes de vacaciones. En mis vacaciones, pues sí me fui, pero, o sea, tenía poquitos momentos para compartir con los... Porque nos fuimos con unos amiguitos que justo iban de la novela también. Entonces, bueno, fue horrible. Pero lo que te quiero decir es que sí, siempre fui como más low profile, ¿sabes? Nunca me ha gustado ser el centro de atención con la gente que crecí, con los... Ni mis amigos, ni con los familiares. Entonces, a mí me costaba de pronto trabajo también llegar a las comidas familiares, ¿no? De parte de mi mamá o de mi papá, porque era como... Ah, ya llegó Carlita y la foto y no sé qué. Y entonces yo lo que menos quería era... No sé, como que hay una parte de... Acapararse la conversación. Como que el ser el centro de atención no es algo que a mí me guste. Hay veces que se ha dado natural, ¿no? Este, que llegas a una fiesta y pues estás ahí o es tu cumpleaños y pues eres el centro de atención. Pero esa parte a mí como que me incomodaba un poco. Entonces, como que de pronto dejé de ir a ciertas reuniones familiares. Porque también siento que le restaba al, no sé, al festejado, ¿no? Algún tío que estaba festejando su cumpleaños. Y siempre fue así en la escuela. Y hasta segundo de secundaria es cuando yo entro al grupo.